...pleamán de la poesía romántica. Para dar inicio, ahora uso la palabra al señor presidente, señor Carlos Bonserio. Buenas noches a todos. Es un maldado tenerlos aquí presente. Bueno, voy a decir unas palabras que he escrito para remarcar un poquito la asistencia de nuestra institución. Bueno, lo nuestro es una entidad sin fines de lucro, fundada en 1999, inscrito a la Municipalidad de Nigochea con el número 181, y cito a la ciudad de Eke, partido de Nigochea. Nuestra presencia en la sociedad es realizar una gestión sociocultural. Trabajamos en algún momento enviando cientos de notas y participando en reuniones para que se quieran nuevas carreras en esta universidad. Y en octubre, gracias al trabajo de las autoridades políticas y académicas, se ha logrado la creación de la sede de la Universidad de Eke, que ha sido un logro muy importante para la región. A continuación, nosotros siempre tenemos como eslogan, hacer lo que se dice. ¿Cómo se genera sumar voluntades para hechos concretos? Se genera así. Si uno quiere formar un grupo, tiene que dar el ejemplo. No el ejemplo que uno es la mejor persona del mundo y el que mejor habla o escribe. No, el ejemplo es ético. Lo que uno dice, lo hace. Si uno logra dar el ejemplo, que las demás personas vean que todo lo que uno dijo y lo hizo, le está cumpliendo. Se va a ir sumando gente al grupo. Y luego, uno tiene la autoridad moral para llamar a participar a determinadas personalidades, para que participe. Y luego cualquiera de ellos participará o no, que es otro tema. Pero bueno, esto se hace con mucho tiempo. Esto lleva mucho tiempo. Nada se hace de hoy para mañana. Uno debe seguir construyendo, construyendo no dejando que nada se venga abajo, sino por el contrario, cada vez se construyendo y crezca más. Desarrollamos desde agosto de 2014, en que reiniciamos nuestra tarea como Centro Cultural, tres certámenes que te danos, en los que muchos de ustedes han participado, y cada día crece más el mundo de poetas y escritores que se adhieren a nuestra propuesta, llegando a más de 1.200 en todo el mundo latino. Como premio ya establecido, nosotros entregamos distinciones y diplomas, pero ya hemos construido cuatro placas en la Plaza de Armas del Monumento de Malvina, que fue nuestra promesa. Y bueno, ya hemos ejecutado un par de ellos. Nuestra idea es realizar tres o cuatro certámenes por año y poder cristalizar un circuito turístico-cultural en la ciudad de Pequeno. Ya tenemos ahora, terminado hoy, con la entrega de estas restricciones, el cuarto premio, el cuarto certámen literario. Y bueno, alcanzaremos otro más para octubre, calculo la edición. Y también queremos destacar algo, que este certámen es en homenaje a Néstor Casablanca, el primer locutor poeta que tuvo la ciudad de Pequeno, creador de la FM2000. Y bueno, nosotros siempre hacemos este certámen de tributo a esta persona. Y además, ahora contamos con dos talleres aquí dentro del ICEN, que está dictando el compañero Montero, que son de lectura y taller literario. Ahora pasemos ya directamente, nosotros no tenemos nada más que agregar a toda nuestra actividad, y bueno, pasamos a los números autísticos.